Cambiamos de tema, en el Teatro Teresa Carreño se realiza el Foro Público Venezuela y Nuestra América ante la crisis del capitalismo y la geopolítica imperial como parte del 12º Encuentro Internacional de Intelectuales. Mariana Mata se encuentra en el lugar y nos trae la información. Adelante, Mariana, te escuchamos. Buenas noches. Así es, buenas noches. El día de hoy, desde la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, se realiza el Foro Venezuela en la Encrucijada. Esto en el marco del séptimo encuentro de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad. A mi lado se encuentra el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, para que nos comente la importancia de esta actividad que reúne a mentes brillantes de países como Argentina, Cuba y Venezuela. Primero, reconocer al presidente Nicolás Maduro que en medio de las dificultades que atraviesa el mundo, que atraviesan las culturas del mundo y que Venezuela también la sufre, convoca al Congreso de la Patria, convoca a las ideas, convoca a repensarnos, a entendernos y a elaborar la nueva subjetividad política que es un renacimiento. Estos intelectuales se han autoconvocado para darle un rechazo al decreto de Obama, pero también para entender la realidad venezolana, para entender este acontecimiento extraordinario que es la revolución, el chavismo, que está emergiendo y que está dándole una respuesta contundente, alternativa al neoliberalismo. Por esto todos estos intelectuales se han centrado en Venezuela, porque saben que el éxito de la revolución bolivariana, la revolución pacífica bolivariana, de la democracia protagónica, depende quizá de la liberación de muchos pueblos en el mundo y también depende del destino de los gobiernos progresistas. Yo estoy muy agradecido con todos los intelectuales que nos han visitado, pero sobre todo con Venezuela, con este pueblo que ha respondido a esta convocatoria tan exitosamente, con tanto fervor. Lo que quiere decir es que somos un pueblo culto, nos vamos pareciendo a eso que Martí decía, que era la necesidad de ser cultos para ser libres. ¿Cuántos países están participando en esta actividad? Son 18 países de Europa, América del Norte, América Central, América del Sur y por supuesto Venezuela. 100 intelectuales que hacen parte de este encuentro, que se une al Congreso de la Patria y que viene a defender la dignidad de las ideas revolucionarias, de las ideas que están alumbrando un camino diferente al camino del capitalismo. Gracias, ministro. Muchas gracias. Escuchamos ustedes entonces grandes intelectuales, no solo de América Latina, sino del mundo entero. A mi lado se encuentra Atilio Borón, gran intelectual de Argentina, para que nos comente un poco la importancia de defender hoy en día la revolución, no solo en Venezuela, sino en Latinoamérica, ante los constantes ataques neoliberalistas que vive el mundo. Bueno, creo que lo importante es que un encuentro de este tipo está haciendo un gran esfuerzo para promover una cultura de la resistencia, para explicar por qué están pasando las cosas que pasan, por qué la agresión contra Venezuela, por qué este empecinamiento tan brutal para promover una guerra económica, sabotajes, terrorismo mediático, y eso me parece que es el motivo fundamental de este encuentro, y por eso estamos realmente felices de ver la respuesta de la gente, no solamente los que hemos hablado ahí, sino sobre todo la gente como ha participado. Si tú has visto esto, realmente es muy emocionante. Y estamos muy confiados en que Venezuela va a salir airosa a esta prueba a la cual está siendo sometida. Vale, muchísimas gracias. Gracias. Escuchan entonces ustedes palabras de Atilio Boró, uno de los grandes intelectuales de la patria argentina. Esta actividad que se realiza el día de hoy comenzó con cuatro mesas de trabajos en la Casa Amarilla, con el fin de defender la revolución no solo en Venezuela, sino en toda América Latina, ante los constantes ataques imperialistas y neoliberalistas que vive nuestro país. Más temprano los ponentes coincidían que uno de los, o el más propulsor luchador de esta revolución en América Latina, fue el comandante Chávez y que la historia de la América se divide en un antes y un después de este líder. Esta actividad continuará hasta el próximo domingo, 10 de abril, con distintas actividades y foros abiertos para que la comunidad entera pueda participar. También se conoció que estos intelectuales se sumarán al Congreso de la Patria. Es la información que se genera hasta entonces desde el Teatro Teresa Carreño. Y devolvemos el paso entonces con ustedes allá en la mesa de la noticia en los estudios de Venezolana de Televisión.